Música Amigos de Confortivo y Expresión Estamos aquí en el acceso De lo que es la entrada al CRC Miguel La arrogancia De los elementos de tránsito Que obviamente se niega Y da la espalda a eso Que es el reportaje Imagínese usted recorrer Más de mil kilómetros Para poder entrar y cubrir Un evento que tratamos de darle Fama internacional Al pueblo de Asisco Al municipio de Asisco Y que elementos Serios, elementos de policía De tránsito, sin criterios De incapacidad Para brindar las facilidades Tal y como lo brinda El artículo 6, 7 y 9 constitucional Para que nos permita pasar Y cumplir con nuestro trabajo Es desgraciadamente Algo de Asisco La tierra de las flores Asisco de las flores Donde el señor Dígamele señor Dígamele señor Su nombre por favor Su nombre por favor Porque para él hay especies Somos Frente Internacional Y el señor No me apuje señor A ver Grábalo ¿Por qué no quiere hablar ¿Por qué no quiere hablar Por qué no quiere hablar Esa es la opción que tienen ustedes Aquí como policía Aquí vengan ustedes A la Frente Internacional Imagínense usted Viene a cubrir un evento Al que se le quiere dar Una fama internacional Y aquí lo que se encuentra Usted Venimos invitados Por gobierno del estado de Puebla Y aquí está La imagen es más que lo cuente Y bueno Ahí tiene Continuamos Le estamos pidiendo señor Para que el señor El del taxi Dale vuelta hijo A tu carro por favor Vamos a continuar Quédense con esta imagen Es increíble La falta de capacidad De criterio Para manejar A los medios de comunicación Que si eso pasa Con medios de comunicación Local O del mismo estado de Puebla Imagínese usted ¿Qué pasa con nosotros? Que venimos De un medio internacional Cubriendo un evento Que caray Hoy por hoy Quiere darle luz De brillo A Tisco De las Flores Nosotros www.corporativoexpresion.com Hola, ¿qué pasa con nosotros? ¡Suscríbete al canal!